Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ya largo ciclo que hemos dedicado a analizar, a comentar la riqueza de las naciones de Adam Smith, una de las principales obras en la historia del pensamiento económico publicada por primera vez en 1776 y que hoy, varios siglos después, en el año 2021, sigue aportando ideas muy pero muy pertinentes para lograr un mayor progreso económico para, al final de cuentas, para las personas. Estamos ya analizando el libro cuarto de los cinco libros que integran la riqueza de las naciones. Libro cuarto en el cual Adam Smith habla de los sistemas de economía política, por lo menos de los sistemas de economía política que existían a mediados del siglo XVIII, que es precisamente la época en la cual Smith escribe. Y dice, al inicio de este libro cuarto de los cinco que integran la riqueza de las naciones, dice, la diferente evolución de la riqueza en distintas épocas y naciones ha dado lugar a dos sistemas de economía política con relación al enriquecimiento de los pueblos. Un sistema puede ser denominado comercial y el otro agrícola. Cuando habla Smith del sistema comercial, se está refiriendo a lo que posteriormente él mismo llama el sistema mercantil y luego se conoce como el mercantilismo. Y cuando habla del sistema agrícola, se está refiriendo a la fisiocracia que tuvo presencia, sobre todo en Francia, precisamente a mediados del siglo XVIII. Y lo primero que hace es analizarse el sistema comercial, como él le llama, o como posteriormente le llama el sistema mercantil. Y lo primero que hace es analizar las causas del surgimiento del sistema mercantil. Esto debe ya de haber quedado claro qué es la principal o cuál es la principal idea que defendían los mercantilistas. Además, pues la idea de que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de dinero que tuviera en una época en la cual el dinero era fundamentalmente oro y plata. Y esto planteaba un problema para las naciones como Inglaterra, Gran Bretaña en general, que no tenían minas de oro y plata. ¿Cómo le hacemos para poder obtener el oro y la plata? De una manera, además de la piratería, muy en boga en aquel entonces, era el comercio exterior. Exportamos manufacturas y a cambio de ellas nos pagan con oro y plata, que tiene que quedarse en el país para que éste se vuelva más rico. ¿Y cómo le hacemos para que el país se vuelva más rico, para que el oro y la plata que ya entró, producto de que con eso nos pagaron lo que les exportamos, ¿cómo le hacemos para que ese oro y plata se quede en el país? Pues hombre, lo que hay que hacer es prohibir hasta donde sea posible las importaciones, que tendríamos que pagar con oro y plata e incentivar lo más posible las exportaciones. Y esa es la esencia, sobre todo en aquella época, en el siglo XVIII, del sistema mercantilista. ¿Qué hay que hacer para impedir las importaciones y qué hay que hacer para promover las exportaciones? Y buena parte de este libro cuarto de la riqueza de las naciones, una vez que Smith nos ha explicado en qué consiste este sistema de economía política que él llama comercial o mercantil, buena parte de este libro cuarto, si lo dedicas Smith a explicar cuáles son las consecuencias de prohibir importaciones e incentivar exportaciones. Y esa es la parte realmente medular del libro cuarto. Yo diría que es una de las partes medulares de toda la riqueza de las naciones. Este libro cuarto es de una riqueza intelectual, vamos a decirlo así, verdaderamente impresionante, ¿no? Verdaderamente impresionante, pero bueno. A ver cuáles son las consecuencias que sobre el bienestar de las personas tiene el prohibir importaciones e incentivar exportaciones, vamos a comenzar la siguiente sesión. Hoy quiero centrar la atención en un concepto que ya aparece aquí, en la escritura de Smith, que es el concepto de política económica. Y déjenme citar nuevamente este párrafo, y digo nuevamente porque ya lo cité varias veces del libro cuarto de la riqueza de las naciones. Dice Adam Smith, una vez establecidos los dos principios, a saber, uno, que la riqueza consiste en oro y plata, y dos, que esos metales pueden ser adquiridos por los países que no tienen minas, solo mediante el comercio exterior, exportando más de lo que se importa, el propósito principal de la política económica necesariamente pasa a ser el disminuir todo lo posible la importación de bienes extranjeros para consumo local y aumentar todo lo posible la exportación de la producción nacional. Y aquí habla Smith del propósito principal de la política económica. Y creo que vale la pena, sí, de tenernos un momento para definir qué son las políticas económicas y cuáles pueden ser sus consecuencias. A ver, la definición correcta de política económica es la siguiente. Los medios que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado. Esta es una buena definición de lo que son las políticas económicas, obviamente las políticas económicas, el gobierno, que forma parte de un universo más amplio que sería el de las políticas públicas, que a mí no me gusta tanto llamarlas públicas, me parece más correcto hablar de políticas gubernamentales. Bueno, en ese universo de las políticas gubernamentales aparecen las políticas económicas. Y si atendemos a lo que los gobiernos hacen cuando dicen aplicar políticas económicas, pues llegamos a esta definición. Las políticas económicas son los medios que utilizan los gobiernos para modificar los resultados del mercado. Ahora, para entender el alcance y las consecuencias de las políticas económicas, lo primero que hay que tener muy claro es qué es el mercado. Porque las políticas económicas son los medios que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado. ¿Qué es el mercado? Bueno, la definición correcta del mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Esa es la definición correcta del mercado. ¿Cuál es el resultado del mercado? Un bien común. Bien porque ambas partes ganan. Y ganar es bueno. Común porque ambas partes ganan. ¿Y por qué el resultado del mercado, que es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, es un bien común? Porque cada una de las partes valora más lo que recibe que lo que da a cambio. Si no, no entendemos por qué realizaron el intercambio. Si yo estoy dispuesto a pagar 500 pesos por este libro, es porque pretendo estar mejor con el libro. Y en este caso concreto, las enseñanzas que me puede dejar este libro, que con cualquiera de las otras opciones de consumo, a las cuales podría yo haber destinado esos 500 pesos. Y el librero, dueño de la librería, que me vendió el libro, pretende estar mejor con el destino que le va a dar a esos 500 pesos que yo le pagué por el libro, que con el libro empolvándosele en la mesa de novedades de su librería, suponiendo que en la mesa de novedades de una librería, hoy en día, encontremos nosotros la riqueza de las naciones de Adam Smith. Eso sería una verdadera sorpresa. Porque, bueno, este libro lo encontramos en los anaqueles, donde están los libros de economía, historia del pensamiento económico. El resultado del mercado es un bien común. Esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de analizar las políticas económicas del gobierno, que insisto, son los medios que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado. Y aquí la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, bueno, ¿cuándo se justificaría modificar los resultados del mercado? Es decir, el resultado, ese intercambio entre compradores y vendedores. Bueno, se justificaría si ese resultado fuera, desde el punto de vista de la ética, injusto. Si se hubiera cometido una injusticia, entonces sí, habría que corregir esa injusticia. Y la otra razón por la cual podrían modificarse los resultados del mercado a través de las políticas económicas del gobierno, sería si desde el punto de vista económico, ese resultado fuera ineficaz. Entonces, a ver, ¿se justifica modificar los resultados del mercado a través de políticas económicas? Si esos resultados son o injustos, desde el punto de vista de la ética, o ineficaces, desde el punto de vista de la economía. Bueno, ¿cuándo, desde el punto de vista de la ética, una conducta resulta injusta cuando se violan derechos de terceros? La justicia, como decía Ulpiano, es la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual. Entonces, la justicia no es otra cosa más que la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. Esa es la justicia. Y luego, por extensión, se le llama justicia cuando se castiga a quien cometió una injusticia, a quien violó el derecho de alguien más, y se le obliga a resarcir el daño ocasionado. Eso es lo que por lo general se entiende como la impartición de justicia. ¿Qué supone que ya se cometió una injusticia? ¿Y qué supone desde el punto de vista de la economía que algo resulte ineficaz? Bueno, aquí podemos dar muchas respuestas, pero una importante es es económicamente ineficaz lo que reduce el bienestar de las personas. Entonces, es éticamente injusto lo que viola derechos de las personas. Es económicamente ineficaz lo que reduce el bienestar de las personas. Y una vez aclarado esto, la pregunta que tenemos que hacernos es si el resultado del mercado, que es esa relación de intercambio entre compradores y vendedores puede ser injusto y o ineficaz. Bueno, a ver, hay donde dos personas intercambian y hay que tener en cuenta que ese intercambio es producto de la libre voluntad de las partes involucradas. Es decir, el demandante se convierte en comprador porque decide pagar el precio al cual el oferente está dispuesto a venderle. Y el oferente se convierte en vendedor porque está dispuesto al precio que le conviene para recuperar sus costos de producción a vender. Esto no hay que perderlo de vista. Hay donde dos personas intercambian lo hacen por voluntad propia. Movido cada uno por su necesidad, eso sí, pero no obligado por alguien más. Y esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? A ver, cuando yo voy a comprar algo, lo hago movido por mi necesidad. Necesito eso que voy a comprar para satisfacer mi necesidad. Pero una cosa es que yo compre algo movido por mi necesidad, mi necesidad, y otra cosa muy distinta, que alguien me obligue a comprarlo. Porque si alguien me obligara a punta de pistola a comprar algo, pues estrictamente hablando, esto ya no es una compra. ¿Sí? Y lo mismo sucede cuando yo vendo algo movido por la necesidad que tengo de generar un ingreso con el cual poder convertirme en comprador para comprar lo que necesito para satisfacer mis necesidades. La pregunta, la primera pregunta es si en el intercambio en el mercado se cometen injusticias se está violando el derecho de alguien a ver, si yo decido comprar algo, ¿alguien está violando algún derecho mío? Y si yo decido vender algo, ¿alguien está violando algún derecho mío? No, ahora, hay que tener en cuenta que donde sí se puede cometer una injusticia y ahí si el gobierno tendría que repararla, pero no a través de una política económica, sino a través de la impartición de justicia, es por ejemplo, si yo pido, el ejemplo que siempre pongo porque es muy claro, si yo voy a la carnicería y pido que me den liebre y el carnicero me da gato, ahí sí el carnicero está violando uno de mis derechos, porque si yo estoy pidiendo liebre y estoy pagando liebre, tengo el derecho de que el carnicero me entregue liebre y no me entregue gato, sí, o si el carnicero está dispuesto a darme liebre a un determinado precio el kilo, ya me la dio y yo no se lo pago, también estoy yo violando el derecho que tiene el carnicero de que una vez entregada la carne, yo se la pague, esos son los dos casos de injusticia en el mercado, cuando las partes involucradas, comprador y vendedor, no cumplen con su parte y ahí sí el gobierno tiene que intervenir para hacer que las partes cumplan con lo acordado, ahí sí, pero ojo, si interviene no estaría aplicando una política económica, estaría simple y sencillamente impartiendo justicia, sí, que es algo muy distinto, que dicho sea de paso, es la tarea o una de las tareas esenciales del gobierno, la impartición de justicia, castigar a quien viola derechos y obligarlo a resarcir a la víctima, volviendo al ejemplo de que me dan gato por liebre, si yo pedí liebre y me dan gato y me doy cuenta, ¿sí?, ¿cuál es la acción que tendría que tomar el gobierno? Primero que nada, castigar al carnicero, ¿cómo? Pues tal vez imponiéndole una multa, ¿no? Imponiéndole una multa, resarcir a la víctima, me tienes que dar, la liebre que te pedí, aquí te va tu gato y me das la liebre, ¿sí? Bueno, primera pregunta, ¿sí?, salvo estos casos en los cuales las partes involucradas no cumplen con lo acordado, ¿puede haber injusticias en el mercado? ¿En la relación de intercambio se violan derechos por el intercambio mismo la ineficacia desde el punto de vista económico? A ver, en la gran mayoría de los casos el resultado del intercambio es ese bien común del que había yo hablado hace un momento y eso quiere decir que después del intercambio las dos partes, comprador y vendedor, elevan su nivel de bienestar y eso es económicamente eficaz. Ahora, ¿por qué digo que en la gran mayoría de los casos? Porque puede haber veces en las cuales sobre todo el consumidor se equivoque, pero esa equivocación del consumidor no es responsabilidad del oferente y del vendedor. A ver, yo voy a un restaurante porque me lo recomendaron mucho y me dijeron no puedes dejar de ir a este restaurante y pide el platillo X. Yo voy al restaurante, pido el platillo X y no me gustó. Pero me equivoqué, no elevé mi nivel de bienestar. En una de esas, si me lo acabé por aquello de que la comida no se desperdicia, pude haber reducido mi nivel de bienestar porque me comí algo que no me gustó. Pero ojo, ¿cuántas veces nos equivocamos como consumidores? Muy pocas. La gran mayoría de las veces acertamos. Y si alguna vez nos equivocamos, esa equivocación la cometemos una sola vez. Yo no voy a volver a ese restaurante a pedir nuevamente ese platillo que no me gustó. Podré volver a ese restaurante a pedir otro platillo. ¿Sí? A pedir otro platillo, ¿no? Entonces, a ver, aquí el tema es el siguiente. ¿Sí? Salvo los casos que mencioné desde el punto de vista de la justicia que el comprador y o el vendedor no cumplan con su parte y el caso de la eficacia que el consumidor se equivoque. Por lo general, el resultado del mercado de esa relación de intercambio entre compradores y venta, vendedores, perdón, es justo desde el punto de vista de la ética y eficaz desde el punto de vista de la economía. no habría razón para que por medio de una política económica el gobierno modificara los resultados de ese intercambio. Porque, insisto, ¿cuándo se justificaría que por medio de políticas económicas el gobierno modifique los resultados del mercado? pues, si el resultado es injusto, se viola el derecho de alguna de las partes involucradas o ineficaz, no eleva el nivel de bienestar. ¿Sí? Ahora, déjenme poner el típico ejemplo de política económica. Vamos a suponer que un oferente y un demandante si acuerdan un precio de X y realizan el intercambio. Bueno, ese precio de X fue acordado libremente por el oferente y el demandante y que hayan acordado un precio es lo que les permite realizar el intercambio que el demandante se convierta en comprador y que el oferente se convierta en vendedor. ¿Sí? Vamos a suponer que en ese momento aparece el gobierno y pregunta a ver, ¿qué van a hacer? Ah, pues vamos a intercambiar a un precio de X y el gobierno dice, ¡qué barbaridad! Esto de entrada es injusto porque es un precio muy elevado. Claro, ¿a favor de quién se está expresando ya el gobierno? A favor del comprador porque el gobierno lo que está diciendo es un precio muy elevado y eso va en contra de los intereses del comprador cuyo interés es comprar al menor precio posible, pero al mismo tiempo se está expresando en contra de los intereses del vendedor porque el interés del vendedor es vender al mayor precio posible. y como soy gobierno y puedo el precio al cual se va a llevar a cabo este intercambio no va a ser X va a ser Y y Y es menor a X pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Modificando los resultados del mercado en este caso el precio y lo que está haciendo es imponiendo un precio máximo lo que se conoce como un precio máximo por arriba del cual nadie puede ofrecer con la intención de beneficiar a los compradores pero ¿cuál es el resultado? que terminas perjudicando a los vendedores y claro ¿qué es lo que el vendedor podría decir? oye pero ¿por qué consideras que este precio es injusto si es el que acordamos el demandante y yo en mi calidad de oferente? ¿por qué consideras que es injusto? ¿qué derecho de quien está violando este precio? a lo más a lo que puedes llegar es considerar que para ti ese precio es muy elevado y no estarías dispuesto a pagarlo pero de eso a que consideres que es un precio injusto y que por lo tanto tienes casi casi la obligación de imponer un precio máximo por arriba del cual nadie debe ofrecer hay una enorme diferencia comenzando por el tema no menor de si es correcto hablar de precios justos o injustos oye pero pues de eso se viene hablando desde la época de los filósofos griegos hace dos mil quinientos años lo cual es cierto y se sigue hablando hoy en día y es increíble que sigamos arrastrando este error ¿por qué? porque lo único que puede calificarse de justo o injusto es la conducta humana y un precio no es conducta humana un precio es una razón de cambio tanto de X por tanto de Y ahora el precio es consecuencia de la conducta humana el acuerdo al que llegan oferentes y demandantes pero no es conducta humana a ver este libro es producto de la conducta humana comenzando por Adam Smith que fue quien lo escribió hasta llegar a Alianza Editorial que es la casa editorial que editó esta versión de La riqueza de las naciones claro que este libro es producto de la conducta humana pero no es conducta humana y además sirve para realizar ciertas conductas humanas como es la lectura pero no es conducta humana entonces es correcto hablar de los precios justos a ver no voy a decir yo creo que no porque no es que lo crea estoy seguro que no lo único que puede calificarse de justo o injusto es la conducta humana nada más sí y los precios son producto de la conducta humana pero no son conducta humana son razones de cambio tanto de esto por tanto de aquello 15 pesos por 400 mililitros de café bueno aquí tenemos un ejemplo de una política económica muy socorrida los controles de precios y así como el gobierno puede imponer un precio máximo máximo quiere decir que nadie debe ofrecer por arriba de ese precio también puede imponer un precio mínimo qué barbaridad es que este precio de equis que ustedes acordaron sí es muy bajo por lo tanto yo porque quiero y puedo y quien quiere y puede ser el gobierno voy a imponer un precio mínimo de y que va a estar por arriba del precio de x para beneficiar a quien al oferente ahí tenemos un ejemplo de políticas sí económicas que lo que hacen es modificar los resultados del mercado para claro tú modificas los resultados del mercado y lo que estás haciendo es distorsionando los mercados si impones un precio máximo sí lo que vas a hacer es generar escasez va a haber gente que a ese precio está dispuesta a comprar pero que no va a encontrar el producto y si tú impones un precio mínimo lo que vas a generar es sobre oferta va a haber empresas dispuestas a producir y ofrecer a ese precio pero que simple y sencillamente no van a poder vender distorsionas el mercado distorsionas el mercado ahora hasta donde llega esto permítanme un momento y me estoy yendo al artículo 128 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en cuyo párrafo tercero leemos las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular esto está en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y hace referencia a una de las políticas económicas más socorridas que es precisamente la de manipulación de precios la de manipulación de precios bueno por haber todo esto relacionado con el tema que está tratando Smith en el libro cuarto de los cinco que integran la riqueza de las naciones el tema del sistema comercial el sistema mercantil como él le llama que posteriormente se conoce como mercantilismo o no si a ver cómo definimos al libre comercio a ver hay libre comercio en los países en los cuales los consumidores comprando o dejando de comprar determinan si la composición el que y el monto el cuánto de las importaciones a ver si encontráramos un país en el cual los consumidores comprando o dejando de comprar determinaran qué se importa y cuánto se importa sin ninguna intervención del gobierno en ese país habría libre comercio habría libre comercio antes de explicar esto con un poquito más de detalle centremos la atención en el concepto libre comercio pareciera ser que es redundante porque la actividad comercial que es el intercambio entre compradores y vendedores o es libre o no es actividad comercial a ver si a mí a punta de pistola me obligan a comprar algo pues estrictamente hablando eso no es un intercambio y si de igual manera a punta de pistola me obligan a vender algo no es un intercambio en los dos casos si te obligan a comprar algo o te obligan a vender algo se trataría de un robo muy sui generis están obligando a hacer algo que libremente no hayas entonces pareciera ser que este concepto libre comercio es redundante porque la actividad comercial que es esta relación de intercambio entre compradores y vendedores o es libre o no es actividad comercial pero a qué hace referencia el concepto libre comercio a las relaciones comerciales que establecen personas de distinta nacionalidad a ver cuando hablamos de libre comercio a lo que nos estamos refiriendo es a las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad hablamos de exportaciones importaciones exportaciones que son ventas importaciones que son compras y así podríamos nosotros distinguir dos tipos de comercio en función de la nacionalidad de quienes intervienen comercio intranacional entre personas de la misma nacionalidad dentro de las fronteras de un país en el caso nuestro todo el comercio que realizamos los mexicanos desde Tijuana hasta Cancún Matamoros hasta Tapachula sería comercio intranacional dentro de las fronteras de un mismo país ojo no necesariamente entre mexicanos porque a ver si en México podemos establecer relaciones comerciales mexicanos con extranjeros dentro de México pero como estamos dentro de México sería comercio intranacional y el otro sería el comercio internacional que se realizaría entre personas la mayoría de los casos de distinta nacionalidad ahora claro a ver yo mexicano desde México puedo comprarle algo a un mexicano que produce ofrece y vende desde Estados Unidos bueno hay una relación comercial entre dos mexicanos uno está en México otro está en Estados Unidos por lo tanto sería considerado comercio internacional internacional pero bueno cuando hablamos de libre comercio nos referimos al comercio internacional concepto que no es del todo apropiado porque hace referencia al comercio entre naciones inter entre nacional naciones y estrictamente hablando las naciones los países no comercian entre sí México no comercia con Estados Unidos y Estados Unidos no comercia con México algunos mexicanos comercian con estadounidenses y algunos estadounidenses comercian con mexicanos el comercio siempre se da entre personas no entre países pero bueno sí este concepto libre comercio hace referencia al comercio internacional dejémoslo así para no complicar más las cosas entre personas de distinta nacionalidad entonces cómo podemos definir el libre comercio hay libre comercio en los países en los cuales los consumidores comprando o dejando de comprar determinan determinan qué se importa y cuánto se importa a ver qué se va a importar lo que los consumidores están dispuestos a comprar en qué cantidades se va a importar en las cantidades que los consumidores estén dispuestos a comprar sin ninguna intervención del gobierno sin ninguna intervención del gobierno en un país en el cual se cumple esta condición hay libre comercio y ojo el libre comercio es resultado del mercado de la relación de compra venta por ejemplo entre mexicanos y estadounidenses mexicanos y canadienses canadienses estadounidenses canadienses y mexicanos cualquier combinación que ustedes gusten ahora cómo definir a la antítesis de libre comercio que vendría a ser el mercantilismo en su faceta proteccionista que es precisamente la que está analizando aunque no le llama así no le llama proteccionismo si Adam Smith bueno hay proteccionismo en los países en los cuales el gobierno en mayor o menor medida hay distintos grados de esto si y de una u otra forma si limita pudiendo llegar a prohibir las relaciones comerciales de sus ciudadanos con ciudadanos de otros países o dicho de otra manera hay proteccionismo en los países en los cuales el gobierno si en mayor o menor medida de una u otra manera si determina el monto y la composición de las importaciones que se puede importar que no se puede importar y lo que se puede importar en qué condiciones se puede importar ya no hay libre comercio porque ya no son los consumidores de ese país comprando o dejando de comprar sin ninguna intervención del gobierno quienes determinan la composición que se importa y el monto cuánto se importa de las importaciones si ahora ver imaginemos un país en el cual hay libre comercio en el sentido estricto del término se importa lo que los consumidores están dispuestos a comprar en las cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar sin ninguna intervención del gobierno sin ninguna ese libre comercio sería resultado del mercado de las relaciones de intercambio entre los consumidores nacionales y los exportadores extranjeros si de pronto llega el gobierno y dice que eso es injusto o ineficaz las únicas dos razones que justificarían modificar los resultados del mercado y empieza a imponer medidas proteccionistas eso es una política económica con las cuales pretende modificar los resultados del mercado y a ver ¿por qué menciono esto? porque hoy en día se repite una y otra vez que en relación a este mundo el del comercio internacional hay en esencia dos conjuntos de políticas económicas las del libre comercio y las del proteccionismo bueno si hay libre comercio no hay políticas económicas porque el gobierno no está aplicando ninguna medida para modificar los resultados del mercado está respetando los resultados del mercado entonces el libre comercio no es una política económica es el resultado de esto que se llama la libertad natural pero el proteccionismo si es una medida de política si es una política económica porque lo que pretende es modificar los resultados del libre mercado ¿cómo? a ver la medida más drástica del proteccionismo prohíbo las importaciones prohíbo las importaciones bueno y si prohíbo las importaciones ¿qué estoy haciendo? yo gobierno prohíbo las importaciones ¿qué es lo que estoy haciendo? lo que estoy haciendo es prohibiéndole a mis ciudadanos establecer relaciones comerciales con oferentes extranjeros como más les convenga oye ¿y qué tiene algo de malo que los mexicanos establezcamos relaciones comerciales con estadounidenses y canadienses por poner el ejemplo de Norteamérica como más nos convenga relaciones comerciales que van a tener como resultado un bien común y entonces ¿por qué el gobierno prohíbe las importaciones? ¿por qué aplica esa medida ojo no prohibitiva porque no se le llama medida prohibitiva aunque lo es sino proteccionista bueno ahí está la palabra para proteger a los productores nacionales de la competencia que traen consigo las importaciones y aquí si no podemos llamarnos engaño el esquema se llama proteccionista proteccionismo sí y pareciera ser que bien vale sacrificar el bienestar de los consumidores nacionales prohibiéndoles adquirir productos importados a cambio de que los productores nacionales que no podían competir con las importaciones puedan seguir operando esa es la medida más drástica del proteccionismo prohíbo las importaciones ahora históricamente cuál ha sido una de las consecuencias de prohibir las importaciones pues el contrabando que no es otra cosa más que el camino que encuentra la libertad para brincarse una prohibición que es injusta e ineficaz si un mexicano establece relaciones comerciales con un estadounidense eso viola el derecho de alguien hombre alguien podría decir sí viola el derecho que tiene el productor nacional de que le compren a él pues claro que ningún productor nacional tiene el derecho de que le compren a él tiene el interés de que le compren a él y para hacer realidad ese interés pues tiene que volverse competitivo poder ofrecer a menores precios con mayor calidad con mejor servicio que el producto importado y entonces sí le voy a comprar al productor oferente nacional y no sí al productor oferente extranjero si el nacional me ofrece con menores precios y o mejor calidad y o mejor servicio claro que le voy a comprar a él no al extranjero esa prohibición prohibir las importaciones es injusta porque viola el derecho a la libertad de los ciudadanos de ese país en el cual se está aplicando la prohibición establecer relaciones comerciales con quien más le convenga sea un mexicano o sea un extranjero pero además de injusta es ineficaz porque si yo apruebo las importaciones de manera inmediata rebusco la cantidad de bienes ofrecidos en el país ahora esa reducción podría compensarse con una mayor producción y oferta del producto nacional la pregunta es si también se va a poder ofrecer por lo menos al precio al que se estaban ofreciendo los productos importados el proteccionismo si es una típica típica política económica lo que pretende es modificar los resultados del mercado en este caso del libre comercio del libre comercio si y creo que es importante tener sí claro qué es una política económica sí y bueno además una cosa tan importante a ver si una política económica son los medios que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado y en la gran mayoría de los casos esos resultados son éticamente justos porque no violan derechos de nadie y económicamente eficaces porque elevan el bienestar de todas las partes involucradas la pregunta es si se justifica que en algunos casos se apliquen políticas económicas ya vamos a ver la próxima sesión cuáles son los casos que Adam Smith señala en los cuales se justifica por ejemplo que el gobierno restrinja el libre comercio y vamos a ver si Smith tiene razón y lo que dice Adam Smith pero a ver aquí hemos llegado a un punto importante por lo general se cree que a los economistas se les forma la licenciatura en la maestría en el doctorado si para aplicar políticas económicas a ver lo propio de un economista es aplicar políticas económicas bueno serán y si es esa tarea sería verdaderamente excepcional en los casos en los cuales que ya veremos cuáles son los que señala Adam Smith en la próxima sesión se justificaría por ejemplo en materia de comercio internacional aplicar políticas económicas aplicar políticas económicas ¿no? sí bueno y si el economista no debería aplicar políticas económicas ¿cuál es su tarea? hay un libro de James Buchanan premio nobel de economía si mal no recuerdo 1985 86 cuyo título es ¿qué deberían hacer los economistas? ¿cuál es la tarea propia del economista? a ver planear conducir coordinar y orientar la actividad económica nacional como dice por ejemplo el párrafo tercero del artículo 25 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos esa es la tarea de los economistas planear conducir coordinar y orientar la actividad económica nacional lo cual supondría decirle a todos los demás qué hacer cómo hacerlo cuándo hacerlo etcétera etcétera ¿cuál es la tarea de los economistas? parte de la respuesta y tal vez la respuesta completa la encontramos en el primer párrafo del libro cuarto de la riqueza de las naciones la economía política lo que hoy llamamos economía considerada como una rama de la ciencia del hombre estado o legislador ¿cómo concebía Adam Smith a la economía política? ¿cómo la ciencia y aquí hay toda una discusión es o no es la economía una ciencia del hombre de estado o legislador cuál es una legítima y en muchos casos urgente tarea del economista asesorar a los legisladores a quienes hacen las leyes muchas de las cuales tienen que ver con economía como un ejemplo la ley federal de competencia económica ¿cuántos de los legisladores diputados y senadores saben de economía porque si no saben de economía y acaban haciendo leyes relacionadas con la economía pueden cometer gravísimos errores entonces claro una de las tareas del economista sería asesorar a los legisladores ahora aquí hay otro tema ¿no? porque un tipo de asesoría es la que le daría a los legisladores un economista por ejemplo keynesiano que sigue las ideas de John Minor Keynes el famoso economista inglés y otra asesoría muy distinta es la que les daría un economista misesiano que sigue el pensamiento de Ludwig von Mises el famoso economista austriaco porque muy probablemente el economista de formación keynesiana aconsejaría y y el economista de formación misesiana aconsejaría no ye y entonces la pregunta es ¿cuál de los dos? el keynesiano que aconseja ye o el misesiano que aconseja no ye es el que tiene la razón es el que tiene la razón ¿sí? porque a ver si hay una ciencia económica pero también hay una buena cantidad de teorías económicas muchas de las cuales contrapuestas muchas de las cuales contrapuestas y una de las tareas del economista es de todas esas teorías económicas poder identificar lo que es verdad y lo que es un error ¿sí? lo que es verdad y lo que es un error bueno alguien dijo alguna vez que allí donde hay dos economistas hay por lo menos cuatro opiniones porque cada uno de esos economistas tiene dos opiniones sobre el mismo asunto ¿sí? sobre el mismo asunto por ejemplo relacionado con el tema de la inflación ¿es o no correcto que los bancos centrales tengan una meta de inflación hay quienes dicen que sí te explican por qué habemos quienes decimos que no y explicamos por qué no y claro entonces la pregunta es ¿y podemos de esa discusión entre quienes dicen que sí quienes decimos que no llegar a la verdad yo creo que sí siempre y cuando realmente queramos llegar a la verdad y no defender nuestra posición porque es nuestra posición es decir tenemos que estar abiertos a discutir a dialogar a confrontar posiciones para buscar la verdad ¿qué dice Smith para dejarlo ya listo para la próxima ocasión dice una vez establecidos los dos principios a saber que la riqueza consiste en oro y plata y que esos metales pueden ser adquiridos por los países que no tienen minas solamente mediante el comercio exterior o exportando más de lo que se importa el propósito principal de la política económica necesariamente pasó a ser el disminuir todo lo posible la importación de bienes extranjeros para consumo local y el aumentar todo lo posible la exportación de la producción nacional y dice Smith estos dos objetivos reducir lo más posible importaciones e incentivar lo más posible exportaciones se puede lograr o se ha intentado lograr a través de cuatro métodos menciona cuáles son dos tienen que ver con prohibir importaciones dos tienen que ver con incentivar exportaciones y a partir de esto lo que hace Smith en el resto del libro cuarto de la riqueza de las naciones es analizar cada una de estas medidas y la primera tiene que ver con la restricción a las importaciones restricciones a las importaciones desde cualquier país de aquellos bienes extranjeros consumidos localmente y que podían ser producidos localmente no vas a ser tan insensato tu gobierno de prohibir la importación de un bien que no puedes producir en tu país además si no lo puedes producir en tu país esa importación no le está generando competencia a nadie pero lo primero que dices mire es para prohibir importaciones se prohíbe la importación de cualquier bien que se pueda producir en el país esto en dos palabras es lo que hoy se conoce como sustitución de importaciones vamos a sustituir lo importado por producción nacional ¿cuáles son las consecuencias de esta medida? restricción de importaciones de productos que pueden producirse en el país es precisamente lo que vamos a ver en la siguiente sesión y esta parte de la riqueza de las naciones donde Smith analiza cuáles son las consecuencias de restringir o prohibir de plano la importación de aquello que se puede producir en el país es una de las partes me parece más ricas de la riqueza de las naciones entre otras cosas en esta parte es donde aparece la metáfora la famosísima metáfora de la mano invisible pero esto bueno ya lo veremos en la próxima sesión por lo pronto gracias por habernos acompañado y aquí nos vemos en la próxima chau